Vamos con otro fuego más porque tenemos con nosotros esta noche también a Juanvi, el payeter, que fue el agricultor que a base de observar precisamente la meteorología alertó de que el radar días previos a la dana y además él sabía y avisó que iba a venir una gota fría, no le hicieron caso. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pues cuéntanos, porque esos días previos que lo viste clarísimo, que lo dijiste, incluso la EMED te ha respondido y ha dicho, bueno, a partir, dice claramente, a partir del 28 funciona el radar que había habido un rayo supuestamente que había dañado el radar, pero claro, la EMED dice textualmente a partir del día 28, pero es que, ¿y antes qué pasó? ¿Y por qué no hay alertas previas unos días antes? ¿Cómo contemplas lo que pasó? Vamos a ver, el radar efectivamente el 28, el 29 sí que funcionó. Bueno, yo alertaba de que el radar venía no funcionando. De hecho, aquí tengo pruebas. De que el radar el día 25, para que lo vean todos los oyentes, el día 25 no funcionaba. Pero eso es a la una y pico de la mañana, míralo. Está lloviendo en el resto de España y aquí, en esta parte de la Comedia Valenciana, no funciona. Miradlo aquí abajo, aquí se ve que no funciona. Yo no miento. Es decir, el 28, el 29 funcionó, pero ¿y si no hubiera funcionado el radar de lluvia? Sí que funcionó. Yo en el vídeo que hice, ese vídeo que ha dado tantas vueltas en España, yo no digo nada de que no funcionó. Lo que pasa es que a veces las cosas se transversan. Yo no puedo saber el día 28, el 29 no va a funcionar. Sí que sé que el día 25 no funcionaba. Eso sí que lo sé. Y os lo estoy enseñando en exclusiva en estos momentos, porque todavía no lo he detallado en mis redes. A pesar de una comunicación viral, ¿alguien se hizo eco de lo que estaba contando? ¿Alguna autoridad se puso en contacto con usted? Nada de nada. No, no. A ver, es un vídeo que pasa desapercibido. El vídeo se hace viral después de la dana. El vídeo es un vídeo que lo vieron, creo que en una red social mía lo vieron 50.000 personas. El vídeo se hizo viral después y lo vieron casi 2 millones de personas. Pero el vídeo no me hizo caso nadie. Sí que es verdad, tengo que decir, que me hizo caso algunas personas y me dieron las gracias por privado. De hecho, puse un comentario a un público que les había salvado yo la vida porque me hicieron caso en el vídeo. Pero hubo gente que no se creyó que venía esto, lo que vino, y que pensaban, a ver, yo tampoco llegaba a la magnitud de lo que ha pasado, tampoco así. Pero yo estaba avisando que podían pasar consecuencias graves si no funcionaba el radar, evidentemente. ¿Que sí que funcionó? Sí. Luego están los protocolos que se han adoptado, que eso es otra historia. Con nosotros está Gabriel Araujo, que quiere hacerle alguna pregunta. Bueno, felicitar a Juanvi porque fue de los primeros que cinco días antes pudo determinar efectivamente que esta dana se venía. Yo fui uno de los que compartió ese vídeo porque le sigo en redes y recomiendo seguir a Juanvi porque de verdad que siempre tiene una opinión profesional y sobre todo completamente aséptica. No tiene vinculación con nada político, sino sencillamente el trasladar la verdad a los españoles. Y solamente felicitarle a Juanvi por esto y que por favor todos estén pendientes. No le voy a preguntar más a Juanvi porque ha sido absolutamente claro y transparente en todos sus vídeos. Si hay algo que realmente caracteriza a este gran agricultor es que realmente es absolutamente claro. En sus declaraciones, ¿no? Pues vamos a continuar. Oye, un saludo, Gabriel. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más porque la situación dramática de los agricultores, las voces que nos van llegando de haberlo perdido todo, incluso dicen, bueno, aunque nos lleguen las ayudas, ¿serán en el 2028? Cuando a lo mejor ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se está gestionando? A mí lo que más me llama la atención es que los agricultores, estuvieron cuando pasó lo de la pandemia esta. Y luego fuimos ninguneados por el gobierno este tan maravilloso que tenemos. Y ahora agricultores que han ido a ayudar se les han vuelto a tratar a patadas, a patadas en ciertos sitios y han vuelto a ser ninguneados. No sé, no creo que es un trato justo para el sector primario porque han sacado sus tractores otra vez ayudando. Y ninguneados, no hablo de la gente, la gente encantadora, la gente, por supuesto, el pueblo encantador. Pero desde las distintas administraciones, que ya no es el primer agricultor que lo ha denunciado, se han producido ciertos ya iros de aquí. Parece que ciertamente que los agricultores molestamos por donde pasamos. Y eso a mí me parece totalmente justo y totalmente deplorable. Cuando somos de los que siempre hemos estado al pie del cañón y seguimos estando y no dudo de que siempre estaremos. Pues muchísimas gracias, muchísimos ánimos a los agricultores valencianos y a los restos de agricultores españoles que siempre se están al pie del cañón reivindicando la agricultura española con lo importante que es. Os deseo lo mejor y tenéis el apoyo de la ventana indiscreta para contar lo que haga falta. Ya lo sabéis, un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego.